Bueno, esta parte la vamos a dejar para el final. Yo creo que puede ser una carrera muy buena, y además, después me ha dicho Rani Viloria que por la noche es la Flavwell Power esa, una fiesta de Ibiza, y me ha dicho que lo vamos a pasar muy bien. Me dijo que nosotros que nos quedamos de fiesta en una discoteca muy buena, mientras él va al bar de ambiente gay que le gusta, y que nada, y eso, vestir terraza. Pasado el campeonato de España de fondo, toca probar eso del surf-ski. Y vamos mañana para Ibiza a remar la primera Copa de España de surf-ski. Hoy hemos venido aquí a Salinas a probar un poco. No había muchas olas, pero aún así con pocas olas hemos conseguido volcar, para que veáis la clase que tenemos. ¿Quiénes son nuestros rivales de ahí? Tony y Joan. No, Joan y... Joan y Jordi. Joan y Jordi, vamos a por vosotros. Y Agustín y... Y Agustín y... Bueno, Agustín y la joya... Están muy flojos. Dicen que hay un tal Borja en el Club de Palma, que va a ser un rival duro, pero no sabemos quién es ese. Pero Borja se está aprendiendo a remar ahora todavía, ¿no? Sí, es nuevo ese, chaval, ¿no? Ya, tío, que no me sonaba. Bueno, ¿cómo viste tu primer día en K2? Es el primer día que salimos juntos en K2, en el surf-ski. Bien, bien, la verdad que, bueno, me recordé lo raro que es remar en el surf-ski, pero bueno, no iba a una cosa mal. Bueno, salvo el tramo final del entrenamiento. Vamos a ganar. No, veamos, ¿o no? No, veamos, ¿o no? No, veamos, ¿o no? No, veamos, ¿no? Gracias.